Repito, segundo libro de Reyes capítulo 6, vamos al versículo 8 y cuando lo tenga me lo hace saber con un amén Vamos a leer entonces la palabra de Dios en el nombre de Jesucristo Tenía el rey de Siria guerra contra Israel Repito, tenía el rey de Siria guerra contra Israel Y consultando con sus siervos dijo en tal y tal lugar estará mi campamento, una emboscada Y el varón de Dios, Eliseo, envió a decir al rey de Israel Mira, no pases por tal lugar porque los sirios van allí Vamos al versículo 11 y dice y el corazón del rey de Siria se turbó a causa de esto Y llamando a sus siervos le dijo no me declararéis vosotros quien de los nuestros es del rey de Israel Entonces uno de los siervos dijo no rey señor mío sino que el profeta Eliseo está en Israel El cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta Esta historia es bastante interesante Si ustedes el texto inicial me di cuenta de un detalle importante Que el texto dice que Asiria estaba en guerra contra Israel El texto no dice que las naciones estaban en guerra El texto indica que Asiria estaba en guerra contra Israel Regularmente eso me llamó la atención porque regularmente el conflicto se generaba entre dos naciones El conflicto se generaba entre dos bandos Pero aquí el texto indica que solamente Asiria estaba en guerra contra Israel Y eso me llamó poderosamente la atención porque pensé que muchas veces a nosotros nos sucede cosas así A veces nosotros hay gente que está en guerra con nosotros y nosotros no estamos en guerra con ellos Hay gente hay gente que están en guerra contigo a causa de algo que tú haces que ni siquiera tú lo haces pensando en ello Pero eso lo pone en guerra contra ti A usted no le ha pasado eso en el trabajo No le ha pasado eso en la familia No le ha pasado eso hasta con un amigo Por ejemplo, por ejemplo Una persona, una persona que sale del barrio Una persona que sale del barrio estudiando a esfuerzo, a estudio, a puro trabajo Esa persona de repente, los amigos, este se ha cambiado Este se cree ahora que este es el mejor ahora Este que se cree Pero el varón, el varón lo que hizo fue estudiar Y como toda persona que estudia, trabaja, se esfuerza Lo que quiere es movilizarse socialmente Movilizarse Y entonces de repente esa gente entra en guerra contigo ¿Sabe por qué entran en guerra contigo? Porque tu esfuerzo, tu trabajo y tu ascenso Le dice a ellos que son unos mediocres Porque ellos, ellos han justificado toda la vida diciendo Yo no tuve la oportunidad, por eso es que yo me he quedado aquí Pero como tú no tuviste oportunidad Pero el que no tiene oportunidad la crea Porque no hay forma de justificar quedarnos en el mismo lugar Si no me llega la oportunidad la voy a crear La voy a desarrollar Y aunque eso me cueste que gente entre en guerra conmigo Lo voy a hacer ¿Alguien está entendiendo lo que estamos hablando en este lugar? Hay gente que entre en guerra contigo Todo el que comienza a ascender va a tener enemigos Tú no lo estás buscando Tú no los estás generando Pero se van a poner en contra tuya Porque hay gente que lo único que no soporta es el éxito del otro A eso se le conoce regularmente como envidioso Porque si tú te hubieras desabaratado igual que él Estuvieras contento Porque él lo que no te quiere ver ascender Porque su ascenso dice Se puede progresar y se puede avanzar Cuando tú tienes tu matrimonio tranquilo, estable Tú te has quitado de la calle Tú no tienes eso Tú te has puesto para tu trabajo, para tu familia Mira este ahora Mira este ahora Y comienzan a estar en guerra contigo Como dice el texto Que Asiria estaba en guerra contra Israel ¿Pero a causa de qué? De la estabilidad que está en Israel Porque hay gente que le molesta Entran en guerra contigo Cuando tú estás estable Por eso tiene que identificar Cuáles son los verdaderos amigos Los amigos no son la gente del coro Los amigos son los que se gozan De tu estabilidad Los que se gozan en tu asa Ay, levante la mano Aunque sea forzado Dígame Pero diga algo en este día ¿Sabes? Todo el que tiene planes de ascender Todo el que tiene planes de progresar Tiene que mentalizarse De que van a haber guerras Aunque él no lo esté buscando Van a parecer enemigos Aunque usted no tenga ninguno Hay gente, hay gente Que hoy en día No le molesta tu barba Ni le molesta tu chacabana ¿Sabes por qué? Porque tú no tienes Tú no tienes dos pesitos de fama Ten dos pesos de fama Para que tú veas Mira este Ay, señores Ese reloj está parado Se le dañó la pila Y hay gente que yo he metido una foto Mira el reloj del pastor El reloj del pastor ¿Por qué no lo vende? Se lo da la gente de África ¿Por qué no lo vende? Con tanta gente en miseria Y ellos no saben Que reloj está parado Es que son enemigos No importa lo que tú hagas Te van a criticar Porque son ellos Los que están en guerra No es que tú te enguerra con nadie El que Oye, le voy a explicar esto El que está en guerra El que está en guerra No importa lo que tú hagas Él está en guerra Todo le va a molestar Porque él es que está en guerra Usted no está entendiendo Cuando una persona Tiene odio en su corazón No importa Tú le da un bizcocho Tú le da un bizcocho De chocolate Bien bonito Me lo voy a comer Hoy hasta luego Porque No es que tú te enguerra Es que él está en guerra Todo lo que él hace Es guerra Todo lo que Porque él es que está en guerra Por eso hay gente Que me está mirando raro Nadie te está mirando raro Nadie más nadie Ni siquiera te está mirando El problema es que tú te enguerra En tu mente En tu espíritu En tu corazón Sal de esa guerra Libérate muchacho Busca la paz de Cristo Como Dios Cristo Mis pasos doy Mis pasos dejo Busca a Cristo Sonríe Que Cristo te ama Denle un aplauso a Jesús Hay gente que el día Que te pusiste un vestido bonito Ay Esas rugillas Que es lo que se creen Mira la foto Vanidosa Esos evangélicos vanidosos Subo una foto con mi esposa Ay Ahora se cree modelo Subo una foto con las jóvenes De la iglesia Ay ¿Dónde está la esposa ahora? Los que ellos no saben Que la esposa te va tirando la foto Tú no te enguerra conmigo Tú te enguerra contigo Eh muchacho Tú te enguerra contigo Sal de esa mentalidad Sacúdete por favor Pero Neemías Neemías Sale a restaurar La ciudad de Jerusalén Que te enruina Y sale el hombre Con pico y pala Y madera A restaurar la ciudad Que está arruinada Cien años en ruinas Y el hombre va De parte de Dios A restaurar la ciudad De Jerusalén Cuando llega allá Zambalat Tobía Gesén El árabe Se vuelven enemigos De él Lo único que tú necesitas Para tener enemigos No es hacer algo Es tener propósito Siempre habrá gente Siempre habrá enemigos De tu propósito El día que usted dijo Voy a echar hacia adelante Prepárese Que todo el que quiera detenerle Se va a volver enemigo Hay gente que son amigos tuyos Es porque tú no tienes propósito El día que pongas propósito Se vuelven enemigos tuyos Porque son enemigos De tu propósito Mientras usted está en la calle Buscando Brincando de aquí para allá Y todas las mujeres Que pasan Wey Coro y quiere calle El que quiere tu bienestar Ese es el amigo tuyo Ese es el que tú necesitas Búscate Alíate Únete a gente Que te asuma el propósito Gente que te ayude A tu propósito Gente que avance Juntamente contigo Dice el rey de Israel Daba la sorpresa Y entonces dice Vamos a dar una sorpresa Porque los enemigos Están planeando Darte una sorpresa Tú el que tenga guerra contra ti Está planeando Una sorpresa contra ti Siempre están Siempre están En modo oculto Por eso es que el diablo Anda siempre sigiloso Oculto Siempre Según la Biblia Él habla Anda disfrazado Oculto Y como un león Si es el león Porque él sabe Que la apariencia Vende Y más en esta sociedad Entonces Él se me evito de león Porque él no es un león Nosotros si tenemos un león El león de la tribu de Judá Y lo bueno Es que el león De la tribu de Judá Se evita de cordero Él se evita de cordero Él se evita de cordero Delante de nosotros Pero cuando viene el enemigo Se pone como un león Levante la mano Y alávalo si puede Diga conmigo Me defiende como un león Él me perdona Como un cordero Pero me defiende Como le hay Levante la mano Si le queda mano Aplauda Si le queda mano El hombre está planeando Un desboscada Bueno vamos a hacer Una desboscada Y entonces Lo que él no sabe Que la Biblia dice Que no se duerme Que guarda Israel Quiere decir Que Dios no tiene Que ocultarse del sol Porque el sol funciona Gracias a la luz de él Entonces Como él no se duerme La gente que está en guerra Piensa que tú estás desarmado Porque te ves sin cuchillo Te ves sin espada Y piensa que tú estás desarmado Están planeando un desboscada Están planeando un desboscada Y te ven a ti con una Biblia Y te ven a ti calladito Y piensa que tú estás desarmado Tenemos una emboscada Contra él Él es lo que no sabe Que hay un profeta En Israel Y Dios habla Con el profeta Y le dice Están planeando un desboscada Y están en tal lugar Están planeando contra ti Y el profeta se levanta Dígale al rey Que hay una emboscada La gente de Siria Que tienen guerra contra él Hay una emboscada Que no pase por tal lugar Porque el hombre Que tiene revelación Camina un paso por delante La iglesia con revelación Camina un paso por delante El diablo está planeando un golpe Y hace rato que Dios te lo dijo No, no Le voy a contar un testimonio Que estoy autorizado para contar Estoy autorizado para contar Este testimonio Un hermano Un hermano de la iglesia Antes de ser cristiano El varón está en la calle El varón maneja un taxi Y entonces lo llevan Para un centro espiritista Y el brujo cuando está En el centro espiritista Le dice al chofer Que venga A que venga Y la gente Que fueron Que fueron Le dijeron Ven, 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 ven Y él no quiere Porque la mujer De la evangélica Y él no quiere Y entonces Escúcheme Él lo convence De que vaya El hombre va Le dice al brujo Tengo algo para ti Y le da unos números Te vas a jugar esto Y me vas a traer La ofrenda que tú quieras traerme Cuando te saques Tráeme los números El hombre Tiene unos problemitas Tiene un problema económico Y le dieron Lo que él necesitaba Porque el diablo te da Lo que tú crees Que tú necesitas Y entonces El hombre con los problemas económicos Agarra, hermano Se lo mete en el bolsillo Llega a la casa Y cuando llega a la casa La mujer evangélica Le dice ¿Dónde tú estabas Que huele a brujería? Y entonces ¿Dónde tú estabas Que tú huele a brujería? Y el hombre, hermano Sintió el verdadero terror Pero yo no estaba Donde una bruja Yo no estaba Donde un brujo ¿Y qué hace esta mujer Aquí que sabe todo esto? Hermano Le dice Bañase, bañase, bañase Y el hombre asustado, hermano La mujer se mete en el cuarto El hombre agarra, hermano Saca el papel Detiene un número Lo guarda Donde ella no lo vea La mujer sale de la habitación ¿Dónde tú? ¿Qué tú metiste ahí? Cuando él metió Cuando él metió el papel Dios le habló Y dijo Mira, incondió algo ahí Y la mujer salió ¿Dónde incondió? Sácalo, sácalo Sácalo Porque cuando tú tienes revelación Tú caminas un paso Un paso delante Un paso por delante El diablo está planeando Maldecir tu casa Pero una mujer de oración Con revelación Con revelación Sabe lo que el diablo está planeando Cuando el hombre El hombre no lo creía, hermano Y la mujer Dios le había revelado Que estaba en un brujo Y le había revelado Lo que había escondido Sin un minuto Antes de ella estar en la habitación Porque cuando tú tienes revelación Cuando tú caminas por revelación Satanás no puede maldecir tu casa Pregúnteme cómo es Ah, lo que pasa es Que él es autoridad de la esposa Él es la autoridad de su esposa Si él hace Si él acepta El pacto de la brujería Entonces no solamente Entra en maldición él Sino que maldice también A su esposa Por eso Dios le revela A la esposa Oye Quiere maldecir tu casa Dile que saque la brujería Dile que saque el numerito Dile que saque lo que le vieron Porque cuando tú caminas Por revelación Caminas adelantado A los planes del enemigo Una ocasión hermano Mi mamá nueva creyente Se va Mi mamá tiene una hijastra Que ella crió Y entonces mi mamá Va a la casa de la hijastra Cuando va a la casa de la hijastra Ve que ella tiene un altar Y mi mamá evangélica Nueva creyente Tenía poca experiencia Ella agarra Y dice Eso hay que quemarlo Y sin decirle nada Quema los cuadros Le prende fuego a los cuadros Ese altar hay que quebrarlo Sin decirle nada a nadie Ese mismo día Yo estoy en la iglesia Yo amanecí en la iglesia Y yo estoy amaneciendo en la iglesia Tres de la mañana El Espíritu Santo me dice Ora Ora Yo me levanto y comienzo a orar Y digo Espíritu Santo ¿Por qué oro? Y entonces me hice silencio Y comienzo a ver en visión Cuadros Y comienzo a ver imágenes Cuadros Y me dice el Espíritu Santo Reprendí a guerra contra eso Y yo comienzo a atar A ligar A reprender Y comienzo a hacer guerra Contra su Espíritu Y entonces Eran tres de la mañana Tres de la mañana Seis de la mañana Me dice el Espíritu Santo Arranca Para donde tu madre Arranca para mi mamá Seis de la mañana Le toco la puerta La primera que abre Cuando le toco la puerta Y le digo Mami a las tres de la mañana Me pasó esta experiencia Y el Espíritu Santo A las seis de la mañana Me dijo que viniera para acá Y me dijo A las tres de la mañana Vinieron unos espíritus Y me estaban ahorcando Porque ella Sin tener autoridad Rompió un altar Que no le correspondía romper Y esos espíritus Tenían legalidad Para hacerle daño Pero a las tres de la mañana Su hijo Estaba también orando Entonces Esto es una guerra de legalidad Cuando yo comienzo a orar Los espíritus No pueden hacer nada contra ella La intentan ahorcar Pero no pueden hacer nada Porque Abash Levante la mano Cuando tienes Cuando tienes Camina por revelación Caminas adelantado A los planes del diablo Alguien dice amén Aquí en este lugar No, no, no Aquí demasiada gente Alguien dice amén En este lugar A mi Que a mi esposa Nos sentaron Y nos ofrecieron Un pastorado En Estados Unidos Yo ni siquiera Lo pensé Ni siquiera lo pensé Ahí está mi esposa De testigo Ni siquiera pensamos La respuesta fue Sin terminar la oración No Pero Apartamento Vehículo Sueldo Todo está garantizado No Porque la revelación Me puso En República Dominicana Yo no prospero Donde es lógico prosperar Yo prospero Donde la revelación Me coloca Puede ser Que te guste La blanquita Alta Mulatona Pero Si la revelación Quiere la prietica Coge la prietica Porque esa es la que Te va a hacer fiel Y la que vas a prosperar Con esa Esa es la que Te va a impulsar a ti Esa es la que Te va a remontar a ti Deja de estar buscando Apariencia Y muévete por revelación Muévete por revelación Muévete por revelación Necesitamos gente Escogiendo Decidiendo Por revelación No se meta Donde Dios no se mete No te metas Donde Dios no te Ah Levante la mano Y diga Gloria a Dios Está aquí todavía Me decían Me decían Pero Y tú no lo vas a considerar Pregúntele a cualquiera Yo tengo bici Puedo viajar Yo no hago agenda Para viajar a Estados Unidos Yo no tengo agenda Para viajar a Estados Unidos Ni le estoy buscando Ni me interesa Ni le estoy buscando Ni me interesa Nunca he llamado a nadie Dame una agenda Para yo Y que me den una ofrendita No me muevo por eso No me muevo por eso Yo me muevo por revelación Por revelación Porque cada vez que Dios Me permite un viaje Es para trabajar Un tema específico Y yo entendí Que la bendición Y mi provisión No depende del joseo Depende de Dios Y hay gente joseando Y llamándole Que es provisión de Dios La provisión de Dios No necesita tu joseo Ni pedir ofrenda Ni buscátela Si Jehová te quiere prosperar Él te va a prosperar Deje de estar joseando ofrendita Deje de estar joseando agenda Y métase en la presencia de Dios Para que diga que Jehová Que lo sustenta realmente Si quiere aplaude Si no, no aplaude Quédese callado No importa Dígale el que está a su lado Mirelo serio Tenle la mano y mirelo serio Y dígale Cada quien pelea con lo que tiene Cada quien pelea con lo que tiene Siria con que quería pelear Con arma Con ejército Con espada Con escudo Con que peleaba Israel Con revelación y palabra Cada quien pelea con lo que tiene Él ataca con lo que tiene Pero nosotros atacamos Con revelación y palabra Con que atacamos nosotros Con que Y palabra Por eso todo lo que está fuera Del radar de la revelación No te meta Voy a tomar una decisión Y la palabra de Dios No me da la seguridad No tengo No tengo como la La revelación La luz de lo que voy a hacer No te metas Dile al que Dile al que está esperando la decisión Dios no me ha hablado todavía Tú estás desesperado Yo no Porque yo no me desespero Si él no habla Yo no me desespero Hasta que él no me hable Yo no tomo decisión Porque no te conviene a ti Ni me conviene a mí Cuando el hombre vio Que le puso varias emboscadas Y ninguna funcionaba Dice la Biblia Que el rey de Siria Que estaba en guerra Se turbó Porque él te estaba haciendo la guerra Para que tú te turbaras Y la turbación la tiene a él ahora Se viró la torta Él te está haciendo la guerra Dile para que tú te turbes Y el que está turbado Es él porque tú te empas Porque si hay una cosa Que turba el diablo Es tu paz Tu tranquilidad Tú te sientas así Jason Te robaron En la tienda Y Jason tranquilo En el culto Dando gloria a Dios Y el diablo Y este hombre En el culto Y este hombre adorando ¿Y qué tú esperabas diablo? Que yo me quedara sentado llorando No, 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 no A Jehová hay que adorarle En todo tiempo Alguien adora a Dios aquí Dice el salmista Adoraré a Jehová En todo tiempo Y su alabanza Estará de continuo En El diablo esperando Que tú te turbes Porque te hice la guerra Y tú vas a la palabra No se turbes Vuestro corazón Corazón Crees en Dios También crees en mí Y tú llevas tu corazón A la habitación Le dice Enciéndete ahí corazón Y le dice Cerebro Cerebro habla del corazón Y tú doblas Y le dice Cerebro corazón Está turbado Te quiere turbar No te turbes Pero mira lo que está pasando Están hablando contra nosotros No están haciendo la guerra Ellos están en guerra Pero nosotros estamos en guerra Tranquilidad Confía en Dios Y Dios hará Y tú sales de la habitación Y la gente esperando que tú llores Y tú haces como Job Te pones de rodillas Y dices Jehová Dios Jehová quitó Bendito sea el nombre de Dios Y de qué Y este hombre loco Yo no soy loco Pero a veces hay que hacer ser loco Si o no Yo no soy loco Pero a veces hay que hacer ser loco Que fue lo que hizo David Cuando estaba frente Al rey de Gat Se hizo el loco Y el rey de Gat Cuando lo vio Dijo Este hombre está loco Y lo soltó en banda Para que te suelten en banda Hazte el loco Hazte el loco Si ese hombre Tú le estás diciendo muchas veces La misma cosa Hazte la loca Ya no le voy a decir nada Jehová te lo entrego a ti Haga como yo Yo tengo una Uno tiene miembros Uno tiene miembros Hay hermanos batallas ¿Sabes algo de un hermano batalla? Hay un hermano batalla Un hermano batalla Un hermano Que lo de ellos es hacer guerra Lo de ellos es Tú le aconsejas guerra Tú no le aconsejas guerra Ellos siempre hay Porque tú necesitas ser procesado Como patrón Entonces Ese hermano batalla Ese hermano batalla La hermana batalla Yo siempre consejería para aquí Consejería para allá Y palabra aquí La sirva nunca nada Un día yo dije Me voy a hacer loco Fui al altar Dije Jehová Te la entrego a ti Tú me la entregaste a mí Pero yo te la devuelvo Te la devuelvo Yo no tengo los recursos Para bregar con ese ministerio Jehová Te la entrego en tus manos Hazle un recoqueo ¿Usted ha jugado con los betas? Hazle un remolino Recoqueala Hazle algo Ay hermano Ningún culto Jehová la recoquequeó Y la sirva Así llegó Llegó así Donde mi patrón Perdónenme Y yo Ay padre gracias Hace rato que debía hacer esto Yo Hace rato que debía entregártela Hazte la loca Y entregásela a Jehová Haga como Andrea Dijo Este hombre tengo 20 años Orando por él Jehová te lo entregue en tus manos Hasta que el hombre Llegó un día con las patas Medias rotas Así Jehová te voy a entregárame Jehová te lo entregue Te lo entregue Ahí está el hombre Ahora Que en los cilicios Me llama Patrón No ha llegado al cilicio Arranquen para acá Versículo 13 Cuando le dicen esto al rey Que hay un hombre En Israel Que todo lo que él dice El rey está preocupado Y dice No rey ¿Quién es el chivato entre nosotros? No, no, no rey No hay un chivato Y que hay un hombre Que tiene revelación allá A veces mi esposa hace así Cielo, cielo, cielo Cielo Tienes que orar Una bruja visitó La iglesia Un brujo Un brujo quemó algo En la iglesia Y yo ¿Y qué hago yo? Él está haciendo su trabajo Yo estoy haciendo el mío Si aquí viene un brujo Y vino Y hizo una cruz Puede hacer lo que él quiera Esto es público Él puede entre Y hacer lo que quiera ¿Qué tú quieres que yo haga morena? Vamos a seguir orando Ahora Si están viniendo Y están haciendo guerra Es porque Dios Está haciendo algo El diablo no ataca Al que está inerte El diablo ataca A la gente que está en movimiento En vez de yo sentirme desanimado Yo me animo Yo digo Oh, eso quiere decir Que hay un sonido en el cielo Hay un sonido en los cielos Hay un sonido Se está diciendo algo de nosotros Ay, levante la mano Se está hablando de nosotros En los cielos ¿Sabe? Cuando le dicen al hombre Que el problema no es Israel Sino que el problema es un hombre El hombre dice Ah Versículo 13 Miren donde está Para que yo envíe a prenderlo Y le fue dicho Que estaba en Dotán El hombre está en guerra Contra quién Ahora El hombre está en guerra Contra aquello Que hace que Israel Este firme Él arma la guerra contra ti Y después dice No puedo tumbarlo Entonces después dice Pero que es lo que lo mantiene firme Ah, la oración Ay, que el hombre El hombre no deja de congregarse Ya no lo ataquemos a él Ahora vamos a atacar Las causas por las cuales está firme Vamos a quitarle la oración ahora Entonces, ¿cuál fue el plan? Vamos a quitarle al profeta Si le quitamos al profeta Le quitamos la revelación El diablo está loco Por quitarte lo profético Porque lo profético Está conectado al cielo Está loco Desesperado Porque no sabe Cómo callar Lo profético de Dios En esta iglesia Está desesperado Manda un brujito Manda la otra Manda que se yo qué Hermano Pueden hacer lo que quieren Hermano Pueden moverse como quieran Ellos están haciendo su trabajo Nosotros estamos haciendo El de nosotros Buscando la presencia de Dios Metido en oración Metido en ayuno Porque sabemos Que en la presencia de Dios Es donde suceden los milagros La presencia de Dios Es donde suceden Las cosas poderosas Vamos a quitarle Aquello Que le permite estar firme Por eso el diablo Te quiere quitar la esposa Por eso el diablo Te quiere quitar el matrimonio Porque tú sabes Que tú estás firme Es gracias a tu matrimonio Te quito la esposa Ay hermano Qué sería yo sin esa mujer Ay, ay Ustedes se imagina Yo no me veo sin esa mujer Tiene que bajarle Tiene que bajarle Tiene que bajarle Dios quiere exaltarla Pero ella comienza a exaltarse Ella Entonces Dios va a decir No, pero te guarda gloria Ustedes se imagina Te quieren quitar Lo que te hace el poderoso ¿Sabe usted Lo que le hace el poderoso? ¿Usted sabe? Porque usted tiene que saber Lo que le hace el poderoso ¿Por qué? Porque cuando usted cree Que usted es el poderoso Satanás Satanás hace rato Te ganó la batalla Hace rato Te ganó la batalla Cuando usted sabe Que usted necesita Ese morenito feo Que ese fue el que Jehová le dio Usted dice No, así que protegerlo Así que quiere Porque usted sabe Muy bien también Han pasado casos Que hay mujeres Que comienzan a estudiar El hombre trabajando Le paga los estudios Le ayuda con los estudios La mujer progresa La mujer se capacita Y después dice Este hombre No está a mi nivel Este hombre No está a mi nivel ¿Cómo que no está a tu nivel? Pero ese hombre Ese hombre Se invirtió en ti Y te impulsó Para que tú seas Lo que tienes que ser ¿Cómo que no está a tu nivel? ¿Cómo que no está a tu nivel? Ese hombre no está a tu nivel Está más para arriba ¿Tú sabes por qué no está a tu nivel? Porque se puso debajo de ti Para que tú crezcas Por eso no está a tu nivel Ay, esa mujer no está a mi nivel Se puso debajo de ti Buen panzón Para que tú Para que tú progrese Por eso no está a tu nivel Y esta gente cotizando No está a mi nivel Dile a quien está a tu lado Protege lo que te hace fuerte Protege lo que te hace fuerte Hermano Mándan un ejército A buscar Al hombre Le dicen Un ejército Vaya a buscar A Eliseo La idea es matar a Eliseo Hermano Van a Dotán La noche anterior Y en la mañana La casa donde está el profeta Está sitiada Llena de un ejército Completo En contra del armado Cuando se levanta El criado de Eliseo Ve el ejército Se asusta Y se turba Y dice Señor mío ¿Qué haremos? Se turba el hombre Porque el hombre Sin revelación Se turba Por lo que ve Por eso es Que hay gente Que piensa Que tú deberías estar turbado No lo culpe No lo culpe Lo que pasa es que ellos No tienen la revelación Que tú tienes Hay gente seguro Que te decía Andrea Ese hombre Yo hubiese sido tú Y lo hubiese votado Hace rato Lo que pasa es que No tienen la revelación Que tú tienes Como no tienen La revelación Que tú tienes No pueden perseverar No pueden mantenerse Como tú te mantienes Diga conmigo Revelación Ahí está la diferencia La revelación Es que hace la diferencia Entre tu permanencia O que tú dejes O sueltes las cosas Tú no abandonas Tú no sueltas Porque tienes Revelación Ahí está el secreto Cuando el hombre Cuando el criado Ve el panorama Se asusta y dice Ya nos mataron Ya se acabó todo Se acabó Ya nos destruyeron Nos destruyeron ¿Qué vamos a hacer? Entonces El profeta se levanta Cuando el profeta Se levanta Quitado de bulla Y cuando ve el ejército Así que lo invade Así Dice Criado ¿Qué es lo que te pasa? Tú no estás viendo No yo no estoy viendo Nada de eso estoy viendo yo Lo que pasa es que Son tantos los que están conmigo Que no logro ver Los que no están en contra mía Yo no sé ¿Qué es lo que tú estás viendo? Lo que yo estoy viendo Es que hay gente Dios envió ángeles Como yo nunca había visto ángeles Porque cuando aumenta La guardia angelical A tu favor Es porque el diablo Se ha ensañado contra ti Pero no se duerme Te digo No se duerme El que te guarda No se duerme El que te protege El que habita Al abrigo del altísimo Morará Bajo la sombra De su omnipotencia Diré yo a Jehová Esperanza mía Castillo mío Mi Dios En quien con Él te librará Del lazo Del Y de la peste Puede venir con un lazo Pero no va a prosperar Porque dice la Biblia Ninguna arma forjada Contra ti Alguien levanta las manos Y adora a Dios En este lugar Escuchen esto Porque tengo que terminar Pero esto es profético Eliseo Eliseo No insulta No ofende Al criado Lo entiende Porque él sabe Que se está moviendo En su nivel En su dimensión Y tú actúas En función De la revelación Que tienes Si tú no sabes Quién está contigo Y te turbas Yo te entiendo Porque tú no sabes Quién está contigo ¿Entendieron? Ahora cuando tú sabes Quién está contigo Y de lo que es capaz El que está contigo Tú dices Como Como Sadrach Me saque a Benego Rey No nos vamos No nos vamos a postrar Ante tu estatua Porque Al Dios que servimos Tiene poder Para librarnos Pero si no lo hace Como quiera Está bien Cuando tú tienes Ese conocimiento Esa revelación ¿Por qué usted no se convierte Amado, amada? ¿Por qué usted no se convierte? ¿Por qué usted no entrega a Cristo? No, lo que pasa Que yo no quiero salir Yo no quiero convertirme Y después salirme Yo te entiendo Porque tú piensas Que eres tú Pero yo sé Que no soy yo Yo no estoy aquí Porque tengo fuerza Nadie está aquí Porque tiene fuerza Todo lo que estamos aquí A causa de nuestra debilidad Acudimos al fuerte Y ahora Ya no vivo yo Sino que vive Cristo Así que no soy yo Es Cristo en mí ¿Sabe qué hace Eliseo? El profeta Eliseo El profeta Eliseo No insulta al muchacho No lo insulta Dice la Biblia Que él mira al muchacho Y le dice Te ruego Oh Jehová Pone sus manos sobre él Y le dice Te ruego Oh Jehová Que tú Abras Sus Ojos Para que vea Entonces Viene la revelación ¿Y de conmigo que viene? Quiere decir Que la oración Es lo que abre Los ojos espirituales Viene la revelación Cuando él ve La cantidad De ángeles Y carros de fuego Dice la Biblia Que se le olvidó Se le olvidó Lo que estaban Sitiándole En la ciudad Era tanta La visión Que entonces Estaba turbado Wow Son demasiado Eran tanto Que no veía Los enemigos Cuando tú comienzas A ver las cosas Desde la óptica De Dios Te das cuenta Que tus enemigos Ni siquiera se ven Si tú estás viendo Muchos a tus enemigos Es porque te falta Visión espiritual Para ver Lo que no te debería Dejar ver A tus enemigos Ora por él Se le abren los ojos Tengo que avanzar Estoy resumiendo Porque tengo que avanzar No quiero detenerme Se le abren los ojos Cuando se le abren los ojos Entonces ya el muchacho Está Entiende Por qué Eliseo Estaba tranquilo Porque No es una charratanería No Esa tranquilidad Es porque yo sé A quién Le he creído Entonces Dice la verdad Y descendieron Contra Eliseo Cuando descienden A buscar a Eliseo Para tomarle preso Entonces Dice Eliseo Cuando yo viene caminando Eliseo De a que se acomode Y dice la verdad Y el profeta Eliseo Oró a Jehová Hay problema Yo le dije a ustedes Anteriormente Que cada quien pelea Yo no tengo espada Pero porque yo tengo Oración solamente No me crea débil Porque hay gente Que piensa Que porque nosotros No nos defendamos Que porque ellos Nos acusen Nos insultan Y nosotros no defendamos Ellos creen Que estamos desarmados Ellos creen Que nosotros No tenemos Cómo defendernos Cuando yo oro A mi padre Cuando yo no me defiendo Y oro a mi padre No hay una cosa Más peligrosa Que un evangélico Orando a su padre Sin defenderse No hay una cosa Más peligrosa Que un hombre En la presencia De Dios Sin defenderse Eso es la cosa Más peligrosa Que hay Un hombre Con razón En silencio En el altar Diciendo Jehová Yo no voy a pelear Pelea tú Cuando este hombre Este hombre Fueron a meter preso Y dijo Y oro a Jehová ¿Sabes qué pasó? Y dijo Jehová Que queden ciegos Y dice Que todo el ejército Quedó ciego Todos quedaron ciegos Todos quedaron ciegos Yo le dije Que cada quien Pelea con lo que tiene Lo llevó a Samaria Y cuando lo llevó Y cuando lo llevó a Samaria Le dice el rey El rey de Israel Le dijo Los matamos Y el dijo No Están indefensos No Quiere decir que la ceguera Era para que ellos vieran Lo que con sus ojos físicos No podían ver Le voy a hacer esta revelación Eliseo ¿A quién sucedió? A Elías Elías cuando lo fueron a meter preso ¿Qué hizo? Oro ¿Y qué pasó? ¿No recuerdan? Pidió fuego Y consumió 50 capitales Con su ejército ¿No recuerdan? Y vinieron 50 más Lo consumió Vinieron otros más Lo consumió Fueron dos 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 Y cuando vino el tercero Vino pidiendo cacao Ok Elías oró Y bajó fuego del cielo Y consumía a sus enemigos Eliseo No Eliseo tiene la autoridad Para pedir fuego Y que lo consuma Eliseo dice No Ciego Lo incapacita Lo que pasa es que esta gente No logran ver Lo que deberían ver A causa de los ojos físicos Hay gente que no te aprecia Porque sus ojos físicos Son un obstáculo Para ver lo que realmente tú eres Hay gente que no te valora A causa de sus ojos físicos Porque sus ojos físicos Son un obstáculo Para que realmente puedan ver Lo que tú eres Y lo que portas De parte de Dios Cuando quedan ciego Entonces comienzan a ver Como deberían ver Lo llevan a Samaria Ellos están vulnerables Lo llevan a Samaria Y sabe que dice Eliseo el Rey Denles De comer Pero Eliseo Esa gente vinieron a matarte Si porque no sabían Quien yo era Ahora están viendo Quien yo soy realmente Ahora que están ciego Están viendo Quien yo soy realmente Le voy a hacer daño No, no le voy a hacer daño Tú sabes por qué hay gente Escúcheme, escúcheme Usted sabe por qué hay gente Que siempre está en la defensiva Hay gente que yo Le hablo Lo busco Y yo siempre Siempre tengo una batalla contra mí Y me hablan hostilmente Pero no es contra mí Es que ellos están en guerra Ellos están en guerra Ellos han pasado situaciones En su vida Que están en modo defensivo Porque ellos piensan Que todo el mundo Lo va a atacar Ellos piensan Que yo le voy a quitar El diezmo y la ofrenda Hay gente que llega a la iglesia Y llega así Y va a quitar así Ese pastor me va a quitar El diezmo y la ofrenda Digo Eso es lo que me hace pensar Porque yo veo que Desde que hablan de iglesia ¡Eh! El diezmo! ¡Ay! La ofrenda! Si alguien se quiere convertir Por el diezmo y la ofrenda Aquí ni ofrende ni diezme Eliseo se dio cuenta ¿Quiénes eran ellos? Y lo que ellos hacían Era motivado Por lo que Las carencias que tenían Y hay gente Que habla de tal manera Hace las cosas de tal manera Pero porque piensa Que todo el mundo Le va a hacer daño Y ellos están en guerra Contra el mundo ¡Ay! ¡Ay muchachos! Eliseo le dice Lo que tus ojos físicos No te permiten ver Te los voy a quitar Te los voy a quitar temporalmente Para que veas Como deberías ver Cuando están ciegos En vez de buscar Le dice al rey ¿Lo matamos? No Denle en pan Denle en agua Denle en sustento Cuando comienzan Esa gente a comer Comida buena Agua buena Dicen ¿Qué es lo que está pasando aquí? Porque esta gente Nosotros vinimos a matar Al profeta Y nos están tratando Como invitados De honor Ahí entonces Comenzaron a darse cuenta Que Israel No era el enemigo ¿Viste como tú Desarmas a tu enemigo? Sirviéndole ¿Le gusta la Biblia? Dice el salmista Aderezas Mesa Delante De mis enemigos ¿Para qué? Para yo comer Es para servirle A mis enemigos La gente piensa Que Dios va a aderezar A preparar una mesa Para que tus enemigos Te vean comiendo No es para eso Es que Siéntate a la mesa Y te voy a servir Cuando esos enemigos Vean que tú le estás sirviendo Más Dicen ¿Y esta comida tiene veneno? No, no tiene veneno No tiene veneno Es que Dios me sanó Es que Lo que tú me hiciste Lo que tú me hiciste No me marcó para mal Contigo aprendí a perdonar Contigo aprendí Contigo aprendí El amor de Cristo Contigo aprendí Lo que Dios hizo conmigo Siéntese Que usted no sabe Lo que va a pasar aquí Le dice Judas tenía una sorpresa Para Jesús Y en la última cena Jesús Sorprende a Judas Judas Lo que vayas a hacer Hazlo Y este hombre ¿Dónde salió? Porque Él pensaba Que él iba a dar La sorpresa Que esos muchachos Hace tiempo Jesús hace tiempo Sabía Que el que estaba ahí Era ladrón Y los discípulos Dicen Pero Vean acá Luis Y es que Jesús No se da cuenta Que cada vez Que hace mi informe financiero Faltan unos cuartos Y es que Jesús Jesús es tonto Yo no he dicho nada Porque Jesús Como que quiere mucho Y yo lo veo andando con él Jesús hace rato Que estaba claro Desde Judas Hace rato Que estaba Hay gente Que tú sabes Que te tienen tirria Y tú lo sabes Y tú lo abrazas Y Dios te bendiga Muchachos Como tú estás Y tú sabes Que esa gente Y tú tranquilo Ministro Te invito Para la cafetería Para que nos comamos Un juguito Y una gochita Ahí tranquilito Porque tú sabes Muy bien Que no hay nada Porque tú sabes Muy bien Que él es tu enemigo Es lo que no tiene La revelación Que tú tienes Cuando tú tienes Revelación Tú no guardas rencor Tú le sirves Al enemigo Para mostrarle El amor de Dios Que está en ti Póngase de pie En este día Por favor ¿Sabes qué dice la Biblia? Que después de ese día Después de ese día Los El ejército de Siria Nunca más Hizo guerra Contra Israel Cuando el rey le decía Vamos para la guerra Contra esa gente Que no tenía el ciego Y no dieron pan Nunca le voy a hacer La guerra a ese hombre Jamás levantó la mano Contra ese hombre Le dieron una lección Que los incapacitó Si Eliseo mataba a esa gente ¿Sabes qué pasa? Iban a enviar otro ejército Y otro ejército Y no se acababa la guerra ¿Sabes lo que acaba la guerra? Lo que acaba los conflictos El perdón Servir al otro Eso acaba el conflicto Eso es lo que acaba el conflicto Así es que Porque cada quien pelea Con el arma que tiene Así que nosotros Evangélicos Los que servimos a Dios Que conocemos a Dios Así es que Resolvimos los conflictos Sirviéndole al otro Me está haciendo la guerra ¿Qué es lo que dice Jesús? Al que quiera ir Contigo una milla Vete dos ¿Quién es la capa? Suéltale también la túnica Entrégaselo ¿Tú quieres aprovecharte? Déjalo que se aproveche Déjalo que se aproveche Haciendo esto Ascuas de fuego Amontonará sobre su cabeza Yo oro para que el Espíritu Santo Abra sus ojos Voy a orar para que el Espíritu de Dios Abra tus ojos Yo tengo la certeza De que esta palabra Ha abierto los ojos A muchos aquí Pero oro ahora Para que el Espíritu de Dios Abra tus ojos Y tú veas Que son más Los que están contigo Que es lo que están Contra tuya Oro Para que el Espíritu Santo Abra tus ojos Así como lo hizo Con el criado Dios en el nombre de Jesús Dios en el nombre de Jesús Vamos a adorar